Buenos días, viernes 23 de diciembre de 2022. La joya de la abuela. Este jueves, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos celebró los 86 años de su fundación y en ese contexto, el presidente Luis Arce pidió a las y los bolivianos cuidar la nacionalización de los hidrocarburos e impedir que estos recursos vuelvan a manos extranjeras. Arce destacó que la tercera nacionalización de YPFB sentó las bases para el modelo económico-social-comunitario-productivo que le permitió a Bolivia un mayor crecimiento económico, además de avanzar hacia la redistribución de la riqueza entre todos sus habitantes. El presidente Arce aseguró que el proceso de nacionalización es irreversible y destacó que YPFB es hoy la segunda empresa más importante de la región por las utilidades generadas, habiendo asegurado en 2022 una renta petrolera superior a los 3.000 millones de dólares. Todo para beneficio del pueblo boliviano. Los desafíos de cara al centenario. La estatal petrolera de las y los bolivianos tiene en carpeta varios proyectos para seguir creciendo y constituyéndose en uno de los pilares principales de nuestra economía. En tal sentido, este jueves el presidente Luis Arce ratificó la decisión de su gobierno de impulsar de manera decidida la producción de diésel ecológico con la puesta en marcha de tres plantas en los próximos tres años, además de la instalación de una segunda planta de producción de uria y amoníaco, entre otros proyectos que apuntan a la soberanía energética mediante la sustitución de importaciones de combustibles. Del mismo modo, Arce reveló que se ha instruido al Ministerio de Hidrocarburos y Energías a seguir haciendo exploraciones para incrementar las reservas y así garantizar tanto las exportaciones como el consumo interno. Una planta resiliente. Durante el acto de celebración de los 86 años de YPFB, el presidente Luis Arce reveló detalles poco divulgados sobre los avatares que pasó la planta de producción de amoníaco y uria instalada en Bulo Bulo durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Arce narró que en esos 11 meses se despidió a casi todo el personal que había sido capacitado durante varios años para manejar la planta y cuando personas improvisadas quisieron hacerla funcionar, quemaron las turbinas y afectaron varios equipos, provocando la paralización permanente de la planta, una franca acción de sabotaje dentro de la propia empresa. Con Arce en la presidencia, la nueva administración de YPFB encaró la reparación y puesta en marcha de la planta, insumiendo un monto de casi 300 millones de dólares entre el lucro cesante y la reparación de los equipos dañados por la mala operación y la falta de mantenimiento. Luego de varios meses de parálisis, se logró poner en pleno funcionamiento la planta, que cerrará este año con ventas de 400 millones de dólares por la producción de 2.100 toneladas de uria. Inflación subvencionada. Datos aportados por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, revelan que la gestión que está a punto de concluir fue la de mayor presión para el Tesoro General del Estado en términos de subvención a los combustibles y los alimentos. La autoridad reveló que en 2022 ese esfuerzo equivalió a 1.500 millones de dólares, más del doble de lo presupuestado a fines del año pasado, que sumaba poco más de 730 millones de dólares. A tiempo de explicar esta situación, el ministro Montenegro dijo que este escenario estaba previsto y se tomó las previsiones necesarias para garantizar la estabilidad económica, para que el aparato productivo siga creciendo, alejando la posibilidad de generar un ambiente inflacionario en el país. Para la gestión 2023, la subvención a combustibles y alimentos fue presupuestada en cerca de 1.200 millones de dólares, estimando que este monto podría disminuir en la medida en que se adquiera etanol a productores nacionales y comiencen a producir las plantas de biodiesel en Santa Cruz, que permitirán sustituir la importación de diésel y con ello, achicar la subvención. Biodiesel para 2023. Por la línea de avanzar hacia la sustitución de importaciones de combustibles, el presidente de YPFB, Armin Dorgatén, aseguró este jueves que el próximo año, la estatal petrolera tendrá el primer barril de biodiesel 100% boliviano, un combustible amigable con el medio ambiente y que permitirá reducir la compra de diésel en el exterior. El propio Dorgatén había anunciado hace unos meses que YPFB lleva adelante la construcción de la planta biodiesel 1 con una inversión de 40 millones de dólares, misma que entrará en funcionamiento hasta fines del año que viene. Según las estimaciones brindadas, entonces, una vez que esta planta esté en plena etapa de producción, generará 1.500 barriles, permitiendo reemplazar hasta un 5% del diésel importado al país. Por esa misma senda, se estima que otras dos plantas de biodiesel estén funcionando entre 2024 y 2025, produciendo 12.000 barriles por día. Se informó que la construcción de las tres plantas demandará una inversión total de 387 millones de dólares. Combustibles garantizados. Desde la Estatal Petrolera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se garantizó que durante las fiestas de fin de año, la provisión de gasolina y de diésel será normal en todo el país. Las 600 gasolineras distribuidas en el territorio nacional recibirán el combustible necesario para atender toda la demanda que pudiera generarse y deberán atender con normalidad en las semanas de Navidad y Año Nuevo. Las autoridades admitieron que los bloqueos en Perú impidieron la llegada al país de camiones cisternas que transportan combustibles importados, pero aseguraron que existe el stock suficiente como para garantizar la normal provisión tanto de diésel como de gasolina. Se vienen los aguinaldos dobles. Vencido el plazo para el pago del aguinaldo de la gestión 2022, el Ministerio de Trabajo recibió hasta este jueves 67 denuncias a nivel nacional contra empresas que incumplieron esta obligación. Podría tratarse de un número parcial, pues recién ha comenzado el periodo de denuncias y resta aún que las empresas presenten su planilla de pago del aguinaldo, debiendo hacerlo hasta el próximo viernes 30 de diciembre de manera impostergable. El procedimiento establece que una vez denunciada la empresa, ésta deberá acreditar que sí pagó el beneficio. En caso de no hacerlo, deberá abonar una multa consistente en el pago de un segundo aguinaldo a su trabajador. Comenzó el efecto dominó. Quien fuera secretaria de Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, Sandra Velarde, decidió someterse a un procedimiento abreviado y declararse culpable de un hecho de corrupción vinculado a contratos irregulares que provocó un daño económico de 25,6 millones de bolivianos, recibiendo una condena de tres años de cárcel. En este mismo caso están involucrados la exalcaldesa cruceña, Angélica Sosa, y el exdirector de Recursos Humanos del municipio, Javier Cedeño, ambos detenidos preventivamente en el penal de Palma Sola. A propósito de Cedeño, también solicitó ir a juicio abreviado. Como se recordará, estas tres exautoridades fueron denunciadas por haber contratado de forma irregular a 1,205 personas durante la campaña electoral de las elecciones subnacionales de 2021. La defensa de Sosa desvirtuó estas peticiones de Velarde y Cedeño de inculparse e ir a un juicio abreviado, asegurando que ambos tomaron ese camino porque la Fiscalía los presionó. Mientras tanto, el alcalde Johnny Fernández demandó que los procesados devuelvan el dinero al municipio de Santa Cruz. Dos semanas sin Tito. Transcurre el tiempo y se aminora la posibilidad de encontrar al gato Tito desaparecido en el aeropuerto de Tarija cuando se aprestaba a abordar un vuelo de BOA hacia Santa Cruz. Entre tanto, avanza una estrategia jurídica que apunta a procesar por la vía penal a funcionarios de la Aerolínea Nacional. Según uno de los abogados que patrocina el caso, presentarán una acción legal tan pronto finalice la vacación judicial denunciando que cinco empleados de la línea aérea habrían violado la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz que establece que funcionario público que tuviera la obligación de hacer determinada cosa y no la hace incurre en un tipo penal. Según la explicación del letrado, en el boleto de la pasajera consta la inscripción de animal vivo en cabina de pasajeros. Pero esta instrucción se incumplió y el gato fue derivado a la bodega circunstancia en la que desapareció. Sigue en pie la recompensa de 500 dólares ofrecida por BOA para quien devuelva a Tito sano y salvo, además de la posibilidad de que la aerolínea sea sancionada con poco más de 10 mil dólares. Esto al margen de los anunciados procesos penales y civiles en su contra. Un anuncio agua fiestas. Mientras las y los estudiantes del país comienzan a disfrutar a pleno de su vacación de fin de año, desde el Ministerio de Educación se adelantó que las inscripciones escolares para la gestión 2023 arrancarán el próximo 16 de enero, mientras que las clases darán inicio el miércoles 1 de febrero. Esta programación será confirmada el próximo 1 de enero mediante la resolución ministerial 001 Quebrado 2023 que contendrá el calendario de actividades detallado. El titular de Educación Edgar Pari expresó su confianza en que el próximo año las tareas educativas podrán realizarse de manera presencial en la totalidad de las unidades educativas del país. En el mundo la herencia triste y difícil para Lula. El presidente electo de Brasil Lula da Silva dijo este jueves que el próximo 1 de enero asumirá un país en una situación de penurias que atribuyó a la tempestad del fascismo desatado por los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro. Estas declaraciones fueron oídas en el acto en el que se presentó el informe de la Comisión de Transición encabezada por el futuro vicepresidente Gerardo Alcambin quien aseguró que el Brasil que recibirá Lula es mucho más difícil y triste y sufre retrocesos en todas las áreas. El futuro presidente señaló que este informe pone de manifiesto la irresponsabilidad que primó en la gestión bolsonarista y además servirá para que la sociedad brasilera conozca la realidad en la que se encuentra el país después de la tempestad de fascismo de la gestión Bolsonaro. Se destacan en el informe datos referidos a una deficiente vacunación contra el COVID y otras enfermedades como la polio. Existen enormes retrocesos y problemas presupuestarios en educación y cultura. Hay una grave situación en infraestructura con 14.000 obras paralizadas y la deforestación amazónica creció 59%. En fin, un desmonte del Estado brasileño no causado por austeridad sino por falta de eficiencia en la gestión. Y en los deportes, Argentina campeona pero segunda. La FIFA publicó este jueves el ranking de selecciones nacionales el cual sigue siendo encabezado por Brasil a pesar de su decepcionante participación en la cita de Qatar. Argentina que obtuvo el título mundial trepó al segundo lugar a 17 puntos de distancia de sus hermanos brasileños. La tercera plaza es ocupada ahora por Francia a 15 puntos de los argentinos desplazando del podio al equipo nacional de Bélgica una de las grandes desilusiones del mundial qatarí. Los seleccionados que registraron el ascenso más vertiginoso fueron el de Croacia que pasó del puesto 12 al 7 y el de Marruecos que escaló del puesto 22 al 11. En caso de la selección de Bolivia el ranking FIFA la ubica en la casilla 82 siendo el equipo peor clasificado de Sudamérica incluso por detrás de Venezuela que se sitúa en el puesto 55. 5